El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el cónsul Mauricio Ibarra le confirmó que son seis mexicanos los que resultaron heridos tras el tiroteo ocurrido en un centro comercial de El Paso, Texas. Tres mujeres, una niña de 10 años de edad y dos hombres. Tres heridos fueron llevados al hospital UMC El Paso, mientras que los otros tres están recibiendo atención médica en el East Side. En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard refirió que las autoridades norteamericanas confirmaban hasta la tarde de este sábado 20 muertos y 26 heridos en el tiroteo de El Paso. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que este es uno de los días más mortales en la historia del Estado, y aclaró que Texas está de luto por los ciudadanos de El Paso. En una rueda de prensa conjunta, el jefe de la policía señaló que el supuesto atacante, Patrick Crucious, reside en la localidad tejana de Allen. También reveló que fue encontrado un manifiesto que mostraría que se trató de un crimen de odio. Los tiroteos masivos son un problema común en Estados Unidos, tanto que casi un tercio de todas las tragedias registradas en el mundo tienen lugar en este país. Este sábado tocó el turno a los residentes de El Paso, Texas, en la frontera sur de la Unión Americana, sufrir la violencia de un pistolero. El ataque ocurrió en una tienda de autoservicio Walmart, ubicada en el Centro Comercial Cielo Vista, Notimex.